Cuando transitaba por la colonia Nueva Alianza, un hombre quedó sin vida luego de que dos individuos le dispararon a quemarropa en pleno mediodía. Elementos de criminalística y servicios periciales acudieron al lugar para recabar evidencias sin poder identificar a la hora oxiso. De acuerdo a las primeras investigaciones, un menor de edad con el pelo rapado participó en el ataque y se dice que los delincuentes huyeron a bordo de un autocentra color azul con rumbo desconocido.